Hola, ¿cómo le va? El placer de saludarle desde Antofagasta de la Sierra. Estamos a 3.300 metros de altura, aquí en nuestra provincia de Catamarca. Vamos a compartir en los próximos minutos lo que dejó esta edición número 32 de la Feria de la Puna. Un emprendimiento que vincula a productores, a familias rurales y, sobre todo, al esfuerzo compartido y al trabajo permanente por la autosuperación. Ganadería con todos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a Canal Rural, a Bors, Antonio, por venirte hasta Antofagasta de la Sierra. Es un lugar, como habrás visto, extraordinario, donde la belleza y el asombro está minuto a minuto y donde también tenemos una exposición agrícola ganadera con nuestros productores que saben mucho de llamas, que saben mucho de cordero, que saben mucho de ganadería, que saben mucho de papa andina y saben mucho de lo que industrializan con eso. Y bueno, queremos mostrárselos a través de ustedes a toda la Argentina y a países hermanos. Doctor Dalmacio Mera, en calidad de ministro, te pregunto, pero también de productor. Doctor, ¿qué significa estar a 3.300 metros de altura? Hemos recorrido un largo camino desde San Fernando del Valle y superamos los 4.500. Y hacerlo en estas condiciones no es fácil. No es fácil. Todos los productores saben que en ningún lado es fácil. Cada lugar tiene su particularidad. La nuestra tiene la que sabe llevar nuestra gente, la gente que es de aquí, que solo ellos tienen la calidad y la capacidad para saber llevarlo, el antofagasteño, el puneño, en las localidades del interior de Antofagasta, de Antofagasta la cabecera departamental. Y hay muchos lugares cercanos a Antofagasta que donde también se producen, donde estamos haciendo viñas, de las viñas más altas del mundo, donde esta es de las ferias más altas del mundo, y donde la característica es la enorme sanidad que tienen nuestros productos, que son prácticamente orgánicos, sin necesidad de hacer nada, y que ustedes ya, espero que lo hayan probado, lo que es comerse una trucha de la puna, lo que es comerse un cordero de la puna, una llama de la puna, tiene un sabor particular, único y exquisito, y nos gustaría que todos vengan a probarlo hoy, un día como la feria, o cualquier día del año, aquí está la gente de Antofagasta para recibirlos. Sos tucumano, ¿verdad? Así es. Estamos aquí cerquita, entre comillas. Casi vecinos. Casi vecinos. 600 kilómetros, 500 kilómetros de diferencia, pero casi vecinos. 3.300 metros de altura, en algunos lugares un poco más, 4.500 y vaya a saber cuánto más. Estamos en Catamarca compartiendo esta experiencia en la puna. Así es, la verdad que no es la primera vez que vengo, por suerte, y la verdad que quería venir porque hoy tenemos un evento importante con el gobierno de la provincia, la municipalidad de Antofagasta, la Secretaría de Agricultura Familiar, bueno, ahora Instituto, vamos a firmar un convenio interinstitucional para apuntar a los sistemas productivos de acá, de esta puna catamarqueña, que, bueno, que la verdad que año a año va demostrando que va creciendo, ¿no? Es un lugar hermoso, pero que tiene mucho para desarrollar. Cuando se habla de modelos de integración, de desarrollo compartido, se está hablando finalmente de un país federal. Así es, nosotros como INTA, no venimos acá como INTA para abrir una agencia en Antofagasta, sino para poner a disposición la herramienta nacional que tiene que tiene la institución. Hoy, por ejemplo, acá en la Feria de la Puna, hay gente de, está participando como jurado, gente de, no solo de la Experimental de Catamarca, sino también de la Experimental de Abrapampa, de Jujuy, que han tenido la deferencia de venir a trabajar, que vienen trabajando todos los años, ¿no? Y el INTA es grande porque, precisamente porque cuenta con herramientas nacionales para solucionar problemas locales. Y entonces vamos aportando desde los equipos de investigación que están en las experimentales a los problemas que tiene la gente, los productores, las productoras, a nivel, en cada uno de los lugares donde cuenta, donde está el INTA, ¿no? El INTA es una institución que tiene más de 380 agencias en todo el territorio. Y hoy podemos decir que estamos desde la Quiaca hasta la Antártida Argentina, ¿no? Estuvimos viendo llamas, una especie de evolución permanente. Totalmente, es una ganadería. Ancestral que parte de ese trabajo que dedicamos en la Feria de la Puna y en la Antofagasta en particular, tiene que ver, no solo que evolucione en su calidad, ¿no? Y corrigiendo algunos errores propios del manejo de la ganadería, sino que también resalte un atributo ganadero de la provincia de Catamarca, ¿no? Una especie muy especial, muy particular, no solo por la zona en la que vive, sino por todo ese contexto paisajístico y cultural que, obviamente, allorna una producción que es realmente extraordinaria. ¿Sos directora de una estación experimental, la primera en esta zona? Sí, bueno, mucho gusto de estar acá con ustedes y de haber visitado esta feria. Yo no la conocía porque asumí ahora en diciembre, pero bueno, entiendo que el trabajo se viene haciendo hace rato con la estación de Catamarca y con la dirección regional de Salte y Jujuy. Sí, de Salte y Jujuy y de Catamarca en La Rioja. Pero ustedes tienen activa participación. Sí, 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 porque, bueno, vinieron tres personas que han hecho de jurado, así que han estado con mucha actividad, han estado de jurado para elegir llamas y para elegir ovinos, así que es un honor que los elijan y que los inviten a trabajar acá. Y bueno, yo vine con el coordinador de la plataforma de Puna y Pre-Puna, Facundo Joaquín, a participar y a, bueno, a presenciar también y estar presente en el acto este de la inauguración de la agencia coordinada, ¿no? La verdad que es un placer. Ya había asistido en dos oportunidades anteriores, en una oportunidad en que era vicepresidente de Senasa, en otra, nada, como un turista común y hoy como subsecretario y coordinador nacional de la ley ovina. La verdad es un gusto encontrar la diversidad productiva, cultural, buscar la forma de enfocar y no tener una sola receta, una sola fórmula para que la ley ovina que en el año 2022 tuvo 850 millones de presupuestos, a pesar de que el presupuesto no fue aprobado y quedó con los 80 millones que había, nuestro ministro acompañó con el faltante, es decir, con los 770 millones y pudimos finalmente hacer una CAT de 850 millones más 150 millones que había, prácticamente de mil millones para apoyo a la ganadería ovina y la ganadería de llamas. Que bueno, justo en este lugar estamos junto con Jujuy en el epicentro Llamero, así que aprovechamos para intercambiar algunos objetivos pensando sobre todo en Llamas, que es algo que normalmente tiene bastante poca visibilidad, pero que tiene un enorme futuro y además tiene para la gente del lugar, ya digo, por este grado de concentración que tiene, si bien hay llamas en todos los lugares del país, acá se produce llama, que es una cosa diferente, y hay productores de llama, trabajando cómo podemos continuar en la cadena, no solamente con la producción, sino trabajar también con los dadores de servicio, ver si podemos terminar con frigoríficos de tránsito, frigoríficos de tránsito federal inclusive, que puedan acercar esta carne, que para el turista es algo muy apetecido, muy requerido, además de ser de consumo habitual de los lugareños, y tengan la oportunidad de revalorizar su producto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video